Pido ayuda económica porque la necesito. Quiero acabar pronto las construcciones para ya dedicarnos en paz a los estudios para la formación de las religiosas que a su vez formarán candidatos al sacerdocio. Tengo vocaciones para los seminarios en vistas a reconstruir la iglesia. Una prueba, mis hermanos, terrible de que la iglesia está destruida es que hoy vayan ustedes al cementerio, vayan al panteón, vayan a lo que antes se llamaba Campo Santo, pero que ya no es santo. Sacrílegamente lo han profanado y lo siguen profanando. En cualquier panteón de esta ciudad van a ver la música por todos lados, música mundana. No van a ver a nadie rezando. Comida por todas partes. Es el regreso al paganismo. Es la inculturación mal entendida del santo evangelio. ¿Qué le cantan al pobre difunto? Las canciones de sus vicios, las canciones de sus pecados, canciones mundanas, canciones impuras, en un lugar sagrado, repito, en un campo santo. Ahí está la prueba de que la iglesia está destruida, está acabada, terminada. Nadie cree en Dios porque no lo respetan. Nadie cree en la vida eterna porque no se la merecen. Nadie cree que hay un juicio porque todo el mundo se siente santo. Otra prueba de que la iglesia está destruida, mis hermanos. Estoy exagerando, claro está, y estoy generalizando. Pero no estoy mintiendo, no estoy calumniando. Abran los ojos. Todo el que se muere, inmediatamente es canonizado, beatificado. Inmediatamente se le asigna el cielo. No tiene que pagar nada. Se va derechito al cielo. Y no es cierto, mis hermanos, no es cierto. Tenemos un juicio que sostener. En esa bellísima secuencia. Diezire, diezila. En esa secuencia se dice, Liber scriptus proferetur, incototum continetur. Un libro escrito será traído en el que se contiene todo. ¿Qué es eso? Nuestras acciones. Buenas y malas. Yudex ergo cum se debit. Quid, quid, latet, aparebit. El juez, pues, cuando se siente. ¿Quién es ese juez? Es Jesucristo nuestro Señor. Quid, quid, latet, lo que está latente, lo que está escondido, aparebit. A Él no le podemos ocultar nada. Él conoce todo, es Dios. A Él no lo podemos engañar. Vamos a dar cuenta de todos nuestros pecados. Termina esa secuencia que ya fue cancelada en la iglesia. Termina con una súplica. La iglesia católica, mis hermanos, siempre en la tradición, en la doctrina verdadera, incorrupta, nos ha dicho que existe el purgatorio. Ya lo expliqué ayer, día de todos los santos. El purgatorio es una parte del cielo, como el limbo. Pero, no es el cielo completamente. Es la victoria, claro. Ya la hiciste. No caíste en el infierno. Te libraste del infierno. Cuando le rezamos en el Padre nuestro. Libranos, amado. Libranos del mal. No estamos pidiéndole a Dios que nos libre de que nos caigamos, o que nos cortemos el dedo, o que nos lastimemos en algo. Le estamos pidiendo que nos libre del infierno. No, sí, señor, del maligno. Que no caigamos en la muerte eterna. Libranos de la muerte eterna, señor. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Es un lugar bendito, donde el alma se purifica, porque ella misma, siendo ya parte de la eternidad feliz, se siente que no puede gozar porque está sucia todavía. Requiere la penitencia, requiere la oración de todos sus hermanos, y esa es la comunión de los santos. Por ello, a los fieles se les pide que ayuden a los fieles difuntos. Este no es el día de los muertos, no, mis hermanos. Se pudiera decir así en un contexto de pueblo cristiano, que ya no existe, al menos en México ya no. Ahora celebran a los muertos, por el hecho de ser muertos. La iglesia dice, es el día de los fieles difuntos. Fieles significa creyentes, fideles, que tienen, fídem, que tienen la fe, que conservaron la fe, que no renegaron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como los mormones, los testigos de Jehová, los apóstatas, los miembros de las sociedades secretas, los satanistas, etcétera, etcétera. Murió en la fe cristiana. No renegó, repito, la Santísima Trinidad. Pero debe purificarse. Por eso, el sacramento de la penitencia, de la confesión, lleva consigo una penitencia que nos da el sacerdote, pero que nosotros debemos completar con nuestros sacrificios, con la mortificación, con la renuncia, con el dominio de nuestras pasiones. Eso nos purifica. Y las buenas obras. Y es lo mismo, los sufragios en favor de los difuntos. Primero es que nosotros nos purifiquemos con la confesión, que recibamos la sagrada comunión, que cumplamos nuestros deberes cristianos de ir a misa. Luego viene el sacrificio, repito, la mortificación de nuestro cuerpo. Y, por último, las obras buenas, que ya tantas veces les he enumerado, corporales y espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, dar posada al peregrino, redimir al cautivo, enterrar a los muertos, consolar al que sufre, enseñar al que no sabe, corregir al que hierra, dar un buen consejo al que lo necesita, perdonar las injurias, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y orar por vivos y difuntos. Ese es el modo de ayudar a los difuntos. Y quitar el paganismo, que es eso de la música en los panteones. ¡Paganismo puro! ¿Cómo se ayuda a los difuntos? Viniendo a misa este día, nadie viene a misa. No hay clases en las escuelas, no se trabaja para que la gente pudiera cumplir y nadie viene a misa, poquísimos. hacer visitas al cementerio, al camposanto, para orar. ¡No! Se va a comer. Y muchas veces, siempre, encima de los muertos, sentados en las tumbas, en los sepulcros, emborrachándose, Esos son, repito, profanaciones, en cierto modo, sacrilegios, porque es un lugar sagrado. y pecamos. Y pecamos. Ahora, el tomar la muerte como un juego, son típicas las caricaturas de un cierto posadas en México, que pinta la muerte riéndose y todo el mundo burlándose, en cierto modo, de la muerte. En un contexto cristiano, repito, católico, de hace 100 años o más, se pudiera pensar que un buen cristiano no le tiene miedo a la muerte. Y yo les he dicho, ¿qué es la muerte? El momento más feliz de nuestra vida. Cuando nos vamos a encontrar con Dios, a quien siempre hemos amado y que tanto nos ama. Es el momento de la entrega completa de todo, absolutamente todo, lo que tenemos en esta vida, comenzando con nuestro cuerpo, con nuestros seres queridos, con las obras que hicimos, todo se lo dejamos a Dios nuestro Señor y a nuestro prójimo. Así se decía en los testamentos antiguos. Yo les decía, el mes de septiembre en México, el gobierno ha dicho que sea el mes de los testamentos para no dejar problemas después de nuestra muerte, para hacer bien los documentos jurídicos, la repartición de los bienes que le tocan a los hijos, a los herederos. Pero, es importante, mis hermanos, que elevemos el corazón a Dios. en los testamentos antiguos, si llegan a leerlos, y hay muchos libros que contienen testamentos, dice, mi alma la entrego al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por manos de la Santísima Virgen María. Mi cuerpo lo entierro, perdón, lo entrego a la tierra de donde fui sacado. no se quemaban los difuntos, se quemaban los perros, ahora no, todo está terrible. Entrego mi alma a la nada porque la creencia de ahora herética, anticristiana, es que después de la muerte no hay nada, que todo se acaba, que no hay eternidad, que no existe Dios, que después de la muerte se acabó todo y por eso se adora a la muerte, que es el demonio, la muerte eterna, si se acabó todo, es la muerte eterna, es el pecado mortal. Y entonces entrego mi alma al demonio en el fondo y mi cuerpo, hay muchas opciones, al fuego, a la lumbre, ahora hay otras opciones, para abono, se puede entregar en muchos países tu cuerpo para fertilizante, y así como lo oyen, en el mejor de los casos, para que otros usen mi cuerpo, para experimentos, para investigaciones, en todas las universidades donde hay carrera de medicina, hay un depósito de cadáveres, y de ahí se usan para el estudio, lo cual se presta mucho a profanaciones. Nuestro cuerpo fue templo vivo del Espíritu Santo y merece respeto. La Iglesia permite en caso excepcional que se pueda usar para ello, otros para beneficio en un sentido no cristiano, sino filantrópico, la mayoría de las veces, para trasplante de órganos, y la Iglesia también lo ha permitido, pero en casos excepcionales, mis hermanos, en muchos lugares se ha dicho, se ha hablado, ha salido en los medios, que la persona no muere, viva, le sacan los órganos, sobre todo ahora que está el aborto como derecho constitucional, al niño vivo le sacan los órganos, las vacunas se ha comprobado que se han hecho, con el niño vivo les sacan lo que ocupan, para que esté fresquecito, todas estas aberraciones, mis hermanos, vienen del paganismo, de la adoración al demonio, a Satanás, a los elementos de la tierra, a la madre tierra, se adora a la tierra, como los paganos antiguos, se adora a la tierra, como si fuera nuestra creadora, y no, dice la Biblia clarísimo, Dios creó al hombre, tomando barro de la tierra, no fue el barro el que creó al hombre, no, fue Dios, mis hermanos, pensemos por favor, razonemos, es el problema que yo encuentro el día de hoy, cuando alguna persona me discute, me contradice, no a mí, a la doctrina católica tradicional, no razonan, no piensan, no comprenden las razones, todo lo interpretan de una manera visceral, apasionada, usted está en contra de mí, usted divide a la iglesia, no quieren la verdad, lo dijo San Pablo en su segunda epístola a Timoteo, esa lectura que viene cuando se celebran los doctores de la iglesia en el rito tradicional, a veritate cuidem auditum a vertente, quitarán el oído de la verdad, ad fábulas autem convertentur, y se convertirán a cuentitos, historietas, fábulas. Tengamos las ideas claras, mis hermanos, después de la muerte viene juicio particular con el destino o la felicidad eterna y entre paréntesis el purgatorio, el limbo, que es parte de la felicidad eterna o la condenación eterna al infierno. Pero repito, hoy se dice Dios no castiga, mentiroso, Dios sí castiga. y hoy se dice todos somos santos, malinterpretando lo que nos dice la doctrina cristiana, que somos pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, malinterpretando la comunión de los santos, como les dije ayer, una persona que comete pecados mortales, está en la comunión de los santos o no, la respuesta es no, porque estás muerto a la gracia, la respuesta es sí, estás en la comunión de los santos en el sentido de que el carácter sacramental del santo bautismo, de la confirmación o del orden sacerdotal, lo vas a conservar en el infierno, un obispo que esté en el infierno, sigue siendo obispo sí o no, sí, pero está condenado, un confirmado que está en el infierno, sigue estando confirmado, sí, pero está en el infierno, un bautizado que está en el infierno, sigue siendo bautizado, pero está en el infierno, no nos hagamos tontos hijos, esa es la comunión de los santos, no, los condenados al infierno fueron cristianos, fueron soldados de Cristo en la confirmación, fueron sacerdotes, fueron otros cristos, fueron obispos cardenales, lo que tú quieras, pero están en el infierno, y esa marca, ese carácter que llevaron en la vida, es para mayor vergüenza y humillación, para mayor asco y repulsión, esa es la condenación eterna, fueron de la comunión de los santos, fueron santos, pero no lo son, por toda la eternidad, no nos engañemos, no nos hagamos tontos, en este breve espacio, les he dicho, todos los errores y horrores que se están cometiendo, y los pobres difuntos abandonados, nadie reza por ellos, nadie va a misa por ellos, nadie hace limosnas por ellos, nadie hace obras buenas, nadie hace sacrificios, nadie hace oración por los difuntos, reaccionemos, mis hermanos, pensemos, y no permitamos que que acaben con lo último que queda de la tradición de la iglesia, que Dios toque el corazón de cada uno antes que sea tarde, porque una vez llegada la muerte, ya no podremos hacer nada, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.